Y se ve muy bien. Bueno, tiempo, Mar. Tu tiempo. Bueno, mis, buenas tardes, mis, buenas tardes a todos. Hoy yo les voy a poner sobre la evolución social. ¿Qué es una evolución social? Es un conjunto de personas, es un conjunto de personas que se relacionan entre sí y se generan entre ellas. Lógicamente es muy sencillo, redundante que parezca y vale la pena enfatizar por el contacto mutuo y es inducido de la existencia en la sociedad. Dentro de esta definición, además, es importante establecer que dichas alteraciones entre los miembros de una sociedad se regulan a través de un sistema de reglas, los cuales se hacen más complejos a este y a la misma da a evolucionar al gesto del Estado del Desarrollo. El concepto, acá hay otra imagen, que es el concepto de la civilización, que está estrechamente ligado a la ciudad. Ya que las ciudades se definen por la presencia de una población extensa, ocupaciones no agrícolas, no artistas, alfareros, división de trabajo, presencia de escritoria y religión de código. Es así como esta civilización se definen como la alta complejidad de la interacción de una sociedad y la relación de su presencia a la misma y dentro de la ciudad. Esto se existe también en la población urbana. A este proceso también se le puede llamar adaptación y terminar y bastante familiar, perdón. Puede ser más convencional y pueden ser adaptadas a los ambientes. Las variaciones observables de eventos que se producen en estos elementos permiten un acercamiento al proceso evolutivo de una edad, de un análisis a su desdoctor actual. Se complementan con los eventos particulares que han definido estructuras de organizaciones y sociedades como la de Guadalajara. Como la de Guadalajara.